Amigos, estoy delante de un sitio de cartilla de racionamiento, aquí sin cartilla no te atienden y no te dan el pan. Mirad la cantidad de gente que está esperando en la cola para esperar el pan, solo hay un tipo de pan. ¿Por qué tú vienes aquí a comer mierda? A enseñar lo que pasa, a enseñar la verdad, a enseñar la verdad del país. ¿A usted le parece normal? ¿A usted no nos interesa? No le interesa nada. ¿Nosotros? ¿A usted le tiene calcio de azúcar ahí? ¿Cómo está? De malo. De malo, pero si está mejor que este, señora. Nosotros no tenemos que hacer cola. ¡Patria fuerte! ¡Venceremos! Mirad esto. Amigos, la gente está a favor. Pasan hambre y están a favor. Ustedes no saben lo que pasa en nuestro país. Ustedes solo saben lo que le cuentan vuestras noticias.